Hola que más YouTube, bienvenidos a nuestro canal de Channel Live Phone En este corto video le enseñaremos como agrupar aplicaciones o crear carpetas con aplicaciones Esto nos permite de pronto en el caso que tengamos muchas aplicaciones descargadas Crear carpetas como esta que tenemos aquí, esta carpeta se llama Extras Y aquí tenemos la aplicación de contactos y la calculadora Si quisiéramos crear una carpeta como esta, en donde agrupemos ciertas aplicaciones El procedimiento es muy sencillo, pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Aquí abajito donde dice Suscribe o Suscríbete le pueden dar clic Y de esa manera pueden estar en contacto con nosotros, estar pendiente de nuestros nuevos videos Y dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias Para agrupar las aplicaciones simplemente basta con, por ejemplo, si quisiéramos agrupar estas tres aplicaciones Que acabamos de descargar, que se llama Cuadrante Amigo, YouTube y Snapchat Simplemente seleccionamos una, la dejamos hundido Como verán al dejarla hundido ya la puedo arrastrar Y simplemente la arrastro encima de la otra Vamos a hacerlo otra vez La arrastro encima de la otra y la suelto Aquí inmediatamente me crea la carpeta Y me da la opción para cambiar el nombre de la carpeta que voy a, que acabo de crear Le doy clic aquí en el más Digo en la X para cambiar el nombre Vamos a ponerle apps Descargadas Descargadas No, creo que no me deja muchas letras Ok, descarga Das Y le doy a aceptar Y listo Le doy clic por cualquier parte por acá a los lados O le hundo el circulito Y de esa manera, así de sencillo, ya obtengo dos carpetas Una, la original con la que venía el teléfono Y esta que acabé de crear Que llamé apps Apps descargadas Si yo quiero meter otra aplicación dentro de esa carpeta Simplemente la dejo hundido Espero a que se inician a mover Como verán aquí se están moviendo Y la arrastro dentro de la carpeta que quiero que ya quede Después de que quede ahí adentro Le doy clic en el botón de home Y así quedan ya los cambios efectuados Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestro video Y no olviden suscribirse a nuestro canal